No, creo que el equipo tiene mucha rabia porque viene de unos partidos que no se nos están dando los resultados que esperamos nosotros, creo que el equipo tiene mucho hambre y muchas ganas de revertir la situación, entonces sin duda este creo que es un partido clave contra un gran equipo, contra uno de los líderes que está ahí arriba, por eso creo que puede ser un gran momento para sacar todo lo que tenemos adentro contra la América.